Hola, soy Samantha Clayton, experta en bienestar y ex velocista competitiva. Trabajo con Herbalife para ayudarle a lograr una vida activa y saludable. La respiración es algo que todos hacemos, cada día durante todo el día. Pero, ¿sabía usted que la forma en la que respira es importante, especialmente cuando se trata de ejercicio o canto o relajación? El arte de la respiración se ha practicado en yoga y las artes marciales durante siglos, pero no tiene que estar en una clase para obtener los beneficios de una respiración profunda bien hecha. Pare ser erguido con los pies separados a la anchura de los hombros. Relaje los hombros y coloque una mano sobre su vientre. Inhale por la nariz, inhalando el aire hacia su abdomen y su vientre. Y exhale lentamente por la boca. Al hacer esto por unos minutos antes de hacer ejercicio, cuando se siente estresado o antes de ir a la cama, puede calmar su mente y reducir la ansiedad, que lo hará sentirse refrescado. He practicado esta técnica de respiración sencilla pero eficaz durante mucho tiempo. Siempre me tomaba mi tiempo antes de una carrera para calmar mis nervios e inhalar un poco de oxígeno. Ahora a menudo tomo tiempo para algunas respiraciones profundas cuando me siento agotada por mis cuatro hijos. No importa cual sea su necesidad durante el día, vale la pena tomar tiempo para respirar ya que es gratis, sencilla y muy eficaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!